Y miren, nos vamos ahora de Ciguatanejo hasta Oaxaca. Ahí descubrieron un tractocamión que ya saben, pues ya lo que conocemos. Estaría hacinados a una gran cantidad de migrantes que querían lograr el sueño americano. El vehículo se descompuso a la altura de la central de abasto. Eran 30. El conductor abandonó la unidad, pero antes abrió las puertas para que pudieran escapar. Todos se echaron a correr, muertos de miedo, por supuesto. Una mujer resultó lesionada al brincar y quedar bajo varios migrantes quienes saltaron sobre ella. Fue enviada a la Cruz Roja y su hijo de 7 años quedó bajo la custodia de la policía.